Después de la crisis de Tepesco y Cohuecan, cayó por fin una primera cabeza en el gobierno de Luis Miguel Barbosa. El primer funcionario que se despidió después de esta crisis fue Carlos Cárdenas, el titular de la Policía Estatal. Hasta estos momentos la Secretaría de Seguridad Pública no ha querido confirmar los hechos, pero ya hasta tenemos un nombre de quién será su relevo y se trata de el completamente desconocido Salvador Tablada. Hasta el momento no se ha presentado con los agentes de la Policía Estatal, pero esperamos que en próximas horas se dé a conocer este nombramiento. A Carlos Cárdenas le salió muy caro el haber tenido un accidente unas horas antes de esta crisis ocurrida el pasado 7 de agosto, en donde fueron linchados 7 personas en la comunidad de los Reyes Teolco, perteneciente a Cohuecan. Carlos Cárdenas había tenido unas horas antes un accidente en donde fue arrollada su camioneta por una unidad de transporte público. El director de la Policía Estatal se había excusado de estar en el operativo de Cohuecan y Tepesco debido a que se encontraba todavía hospitalizado, a pesar de que solamente fue un esguince en el cuello lo que sufrió en este choque. Esto valió que fuera despedido por el Secretario de Seguridad Pública, Miguel Ildefonso Amezada. Otro de los errores de Carlos Cárdenas fue haber dirigido estas operaciones desde el hospital y no tener conocimiento de lo que ocurrieron en varias horas. Recordemos que durante esta crisis por lo menos hubo tres puntos álgidos. El momento en el que fueron retenidos dos primeros supuestos secuestradores alrededor de las 10 de la mañana, después fueron asesinados alrededor del mediodía y en este momento no habían entrado agentes estatales. Dos momentos más ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde y de las 8 y media en donde fueron asesinadas otras 5 personas por parte de esta turba de vecinos que lo señalaron como secuestradores. Seguimos pendiente de los avances que presenta la Fiscalía General del Estado, quienes hasta el momento no han dado ningún detalle de quiénes podrían ser los probables responsables de esta masacre. Gracias. 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 Gracias.